Aquí andamos compa Birlan, aquí andamos queriendo echarte el ojito, se llama Esperando Mi Juicio. Sí, mon, ahí de los Corridones de 2017, mi compa Beto Sierra, saludazo, Liofón. Ánimo para mí, cálese de la mesa. Sí, mon, ahí de los Corridones de 2017, mi compa Beto Sierra, saludazo, Liofón. Sigo esperando mi juicio, para salir de este encierro, me privo de libertad, las cosas de la reserva, no sé qué debo pagar, tampoco cuándo les daño. He tratado ya de averiguar, donde lleve las astres, está siendo tarde, el dolor que siente un familiar. El pecho siento que duele y haré, ahora que he aprendido a valorar lo demás, ya me vale madre.